Actualmente se encuentra abierta la convocatoria de selección e incorporación de bachilleres para prestar el servicio militar obligatorio en el INPEC. Los jóvenes que estén en proceso de definir su situación militar pueden hacerlo en esta institución como auxiliares del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Los requisitos es ser colombiano, bachiller, mayor de 18 y menor de 24 años de edad, ser soltero, no estar en causales de exención para prestar servicio militar obligatorio, prevista en los artículos 27, 28, 29 de la ley 48 del 93 y 140 del 14, 48 del 2011, superar el proceso de selección. Los interesados deben presentar cuatro fotocopias de la cédula ampliadas al 150%, fotocopia de la cédula de los padres también ampliada al 150%, fotocopia del diploma de bachiller o acta de grado, dos fotografías a color tamaño 3x4 y una en 7x8 fondo blanco, copia del registro civil de nacimiento y fotocopia del carnet de la EPS o el CISBIN. Los formatos que se deben anexar a la documentación antes descrita se pueden descargar en la página web www.inpec.gov.co, link convocatorias. El día que se presente para el proceso de preselección debe asistir acondicionado en ropa deportiva, llevar consigo bebida, hidrante y refrigerio y acondicionado para la prueba física en entrenamientos previos, traer lápiz y bolígrafo de tinta negra para prueba escrita. El proceso de preselección se puede realizar en la cárcel de Bellavista de Bello los días 20 y 22 del presente mes de junio, entre las 7 y las 10 de la mañana. Mayores informes en el Centro Penitenciario y Carcelario de Sonzón.